Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Primero que nada, te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Hexatlón Alistar, filtran quien gana un beneficio de relajación en un hotel. La competencia está a punto de terminar y el beneficio de relajación podría ayudar bastante a los atletas. Cada uno de los atletas restantes en Hexatlón Alistar ha demostrado que merece un lugar dentro de la última. Semana de la competencia, a pesar de tener algunas fallas durante las últimas semanas, los participantes tanto rojos como azules están listos para enseñar su último monto de habilidad y fuerza en las playas de República Dominicana. Ahora será cuestión de descubrir quién es el más fuerte de la temporada más importante en el reality show de TV Azteca, tomando en cuenta que, a diferencia de otras ediciones, aquí hay puros finalistas y ganadores. Los beneficios a lo largo de la temporada han dejado claro que la producción busca calmar los nervios de los atletas y recompensarlos por su esfuerzo. Sin embargo, también los castigos han sido bastante severos, por lo que se entiende que TV Azteca busca crear una atmósfera de tensión para que los atletas no pierdan el camino y tengan claros sus objetivos en Hexatlón Alistar antes que nada más. El ganador podría formar parte de cualquiera de los dos equipos. Por esa razón, cada paso que den los atletas rojos y azules a partir de este momento podría cambiar la balanza. De la competencia, teniendo claro que tanto premios como castigos afectarían su desempeño en la última semana, gana el premio del hotel en Hexatlón Alistar. Afortunadamente para los atletas azules restantes en Hexatlón Alistar, el beneficio de la relajación en el hotel será todo suyo. Este premio podría ayudarlos a tener un mejor enfoque dentro de la semifinal de la competencia ya que sus contrincantes rojos están tomando la delantera con bastante fuerza, situación que podría poner en duda la participación de todos los atletas azules en la siguiente semana de Jano. Claro que los ganadores rojos podrían crear varios conflictos en sus contrincantes. Los azules se han mantenido lejos de la fortaleza por varias semanas, por lo que poder relajarse dentro de un hotel los orillará a tener una mentalidad más fuerte y regresar a los circuitos de Hexatlón al estar con mucha más visión en sus estrategias, teniendo un camino complicado para tomar la delantera. Sin embargo, no imposible ya que recordemos que dentro de temporadas pasadas cada uno de estos atletas azules han sabido guardar sus virtudes para el final. El gran premio de los azules dejará en claro que la competencia será aún más compleja en la última semana por lo que todos los atletas deberán regresar con la cabeza fría y la mente enfocada en sus beneficio individual ya que este trofeo podría convertirlos en los atletas más talentosos hasta el momento.